¡Hola a todos! Pues sí, muchísimas palabras en español provienen del árabe. Algunas más comunes de lo que piensas, como alcohol, almohada y azúcar. Así que quédate hasta el final porque te diremos cuáles son esas palabras en español que vienen del árabe. Pero, ¿de dónde viene la influencia del árabe sobre el español? Resulta que la península ibérica fue conquistada por los musulmanes desde el año 711 en una región al sur, a la que llamarían Al-Andalusi, o lo que hoy conocemos como Andalucía. Permanecieron en el poder en esta región hasta el año 1492, cuando son expulsados por los reyes católicos en un proceso llamado la reconquista. Al dialecto árabe de la península se le llamó árabe andalusí y éste tuvo distintos grados de influencia a lo largo del periodo de conquista musulmán, desde ser la lengua de la minoría invasora hasta convertirse en lengua de prestigio de la región del sur de la península. Ahora, por ese mismo periodo nacía lo que conocemos como castellano, sí, en el reino de Castilla, por lo que esta naciente lengua tuvo bastante influencia árabe. De igual manera, muchas regiones del sur de la península recibieron sus nombres con origen árabe, debido a que ésta fue la zona de mayor influencia musulmán. Pero, ¿cuáles son las palabras más comunes que usamos hoy en día y que tienen origen árabe? Empecemos por decir que en el idioma árabe, el artículo al pasó a ser parte de muchas palabras como prefijos a o al. Entonces, en español tenemos palabras como aceite, arrecifre, azafrán, con origen árabe. También, palabras como algodón, almohada, alfombra o albañil. ¿Qué otras palabras se te ocurren? Te reto a que escribas una en los comentarios y entre todos responderemos si viene del árabe o no. Fulano también viene de la palabra fulán, para referirnos a alguien de quien no conocemos el nombre. Asimismo, nuestra palabra ojalá proviene del árabe insalá, que significa si Dios quiere. El vocabulario sobre guerra también se vio enriquecido por el árabe. En árabe existe la palabra dar asiná, del cual se deriva la palabra arsenal, aunque originalmente se refería a un taller. El término árabe hasaná, nos dio la palabra hazaña, y rihan es el origen de rrn. Antes de continuar, te quiero sugerir que te suscribas para que sigas aprendiendo mucho más sobre el idioma español. Sigamos. El nombre de algunas frutas también tienen origen árabe, como naranja, sandía o toronja, o incluso limón. Ahora te tengo un reto. ¿Cuál es el origen de la palabra fruta? Y no, no es el árabe. Escribe en los comentarios tus ideas. Algunos objetos de nuestra casa también deben sus raíces a palabras árabes, por ejemplo, diván, baño, valija o rincón. Y ni hablar de lugares que hoy son conocidos por todos, como Gibraltar, o las regiones españolas de Almería o Murcia. Pero también otros nombres más comunes en América Latina, como Guadalupe, que es la unión de dos palabras originarias de dos lenguas diferentes. Guadi, proveniente del árabe que significa río, y lupí, el término del latín que derivó en lobos. Es decir, el término Guadalupe significó en un principio río de lobos. Así que ahora sabemos que el español es un idioma muy rico, no solo por la enorme cantidad de palabras que tenemos hoy en día, sino por la vasta influencia de otras lenguas en su origen. ¿Sabes qué otra palabra en español proviene del árabe? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de ¿Por qué en español? de nuestro canal Pensando Español.